La insuficiencia suprarrenal puede presentarse en tres contextos diferentes. Insuficiencia crónica conocida es lo más frecuente. Puede producirse por interrupción súbita del tratamiento hormonal sustitutivo o porque en una situación de estrés agudo tampoco se incrementen las dosis de corticoides exógenos y no haya una respuesta hormonal adecuada. Insuficiencia crónica desconocida da clínica en el momento en el que el paciente se ve sometido a una situación de estrés que no es capaz de compensar hormonalmente. Sin insuficiencia previa, destrucción súbita completa de las glándulas adrenales, sepsis meningocócica, hemorragia adrenal bilateral, infarto súbito de la hipófisis, etc. La insuficiencia suprarrenal se presenta con síntomas y signos inespecíficos provocados por el efecto que el déficit marcado de glucocorticoides y en ocasiones de mineralcorticoides tiene sobre los distintos órganos y sistemas del organismo. Se caracteriza por pérdida de peso, dolor abruminal, náuseas y vómitos, deshidratación, hiperpigmentación, hipotensión y shock e hipoglucemia intensa. Para hacer el diagnóstico del cuadro y de la causa desencadenante deberemos basarnos en la historia clínica, hipotensión con anorexia, astenia y pérdida de peso y en las pruebas complementarias. En la analítica lo más característico que puede aparecer es lo siguiente. Hiperpotasemia por déficit de aldosterona, insuficiencia suprarrenal primaria. Hiponatremia por déficit de aldosterona si es primaria o disminución de secreción de agua libre si es secundaria o terciaria. Lifocitosis e eosinofilia por déficit de glucocorticoides. Otros signos de deshidratación como la acidosis, insuficiencia renal, prerrenal, hiperlactacidemia, etc. La confirmación del cuadro clínico se hará en base a la determinación del cortisol en sangre y mediante la prueba de estimulación de ACTH. La insuficiencia suprarrenal ha de tratarse de forma urgente, sin esperar los resultados hormonales del laboratorio. Hay tres pilares fundamentales en el tratamiento. Tratamiento sintomático de la hipotensión, hipoglucemia y reposición electrolítica, sobre todo de la hiponatremia. Tratamiento hormonal sustitutivo, el cual dependerá de si existe un diagnóstico previo de insuficiencia suprarrenal o no y de la necesidad de utilizar un fármaco con actividad mineral corticoide o sin ella. Y el tratamiento etiológico.